Muy buenas a todos, aquí es AlibabaB8Games en un nuevo video de... Mega Man ZX Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, lo que hicimos fue enfrentarnos Al segundo enemigo del Biometal F Por lo cual ya tenemos la armadura en su máximo potencial El cual chicos, en el capítulo anterior dije que no iba a utilizar esta armadura Pero por lo que me dijeron en los comentarios del capítulo anterior No utilicé al máximo el potencial de esta armadura Ya que esta armadura con energía y cargada por lo visto hace cosas diferentes Como disparar para arriba Como disparar para los lados creo Y por último me dijeron que si presiono abajo y disparo esto Oh, 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 a ver, eso ya me gusta Voy a cargar porque no quiero empezar sin la energía que tanto me costó conseguir Se ve prometedor, vamos a decirlo de esa manera Le voy a dar otra oportunidad También me dijeron que si presiono Start Puedo cambiar esto ¿Restantes 8? Me dijeron que puedo configurar como voy a disparar Pero ¿Cómo funciona esto? A ver Y aparte asigno ¿Cómo quiero que dispare uno? Uh, oh Oh Esto ya me, esto ya me gustó Esto está muy extraño, eh Pero creo que no llega al máximo, ¿verdad? Ah, no, sí Como se desaparecía por aquí Pensaba que no iba a funcionar Hombre Esto está chido, eh Esto está bastante good A ver, así Quiero algo que abarque todo el área Pero ahora que lo pienso Esto está bastante bien Porque, por ejemplo El jefe de ayer Que no le tenía que dar en las manos Quizás si hacía esto No le iba a dar, eh Ah, bueno Se desaparece Tienes que tener cuidado con esto Pero Sí, o sea Asignándole un poquito Si lo hubiera hecho en plan ¿Te vas a ir un poquito por abajo? Quizá no tanto Quizá algo tal que así A lo mejor hubiera evitado Sus manitas Oh Esto está muy, muy interesante Y no lo sabía Hostia I like that Bueno De momento voy a ir con Las manitas normales Porque no me hace falta editarlo Pero Eso viene bastante, bastante bien saberlo Voy a ir así Para poder spamear Básicamente Pues ya está chicos Vamos a dar comienzo al video de hoy Lo siento por haber perdido ahí algo de tiempo Pero quería experimentar eso Que no lo había probado La verdad Está bastante chido Vamos a darle una segunda oportunidad A esta armadura Misión actual Vámonos por el último biometal Pon el biometal a salvo El cual Puede ser la best armadura in the world Por lo que Me hicieron un pequeño Una pequeña pista Me dijeron La letra del biometal Y si mi mente No me está haciendo una mala jugada Puede ser una Un biometal muy bonito Muy chido El radar está captando Un eco de biometal Se está moviendo Y ha entrado en el área H En solitario Vale Área H ¿Dónde estás compañero? No está lejos Es área A1 Bueno no sé dónde tengo el teleport Creo que el teleport Lo tengo en el área A2 Tengo que ir al área A1 A3 Y ahí ya me voy Al H1 O al H4 Pues que easy La verdad La wea iba a decir En este área Está el parque de atracciones Que los disidentes Atacaron 10 años atrás Donde yo vivía quizá Ahora está abandonado Aunque parece que Parte de las máquinas Están funcionando Diriguita al área H Y hazte con el biometal ¿Qué vas a hacer? Aceptar la misión Vale Pues vámonos al área A Y espero que no me tome Tanto tiempo Llegar al área H Que normalmente Las primeras misiones De biometal Me tardó muchísimo En llegar al área Al área No sé por qué Sí, área A2 Y del A2 Al A1 Al A1 Y del A1 Al A3 Y del A3 Al H1 Joder que raro Me sonó todo eso Pero bueno Esto me lleva al área A2 Y esto al área A2 También A ver si latino Por cierto chicos Me dijeron en los comentarios Del capítulo anterior Que esta Layo Tapa un poquito Mi vida Y creo también Tapa un poquito No sé El diálogo Ya le pedirá Quiero love that Si lo puede editar Para Para la siguiente semana Tomen en cuenta Que estamos entre semana Con chismes Y también tiene sus cosas Que hacer Así que Toca aguantarse Hasta la siguiente semana Hasta que tenga tiempo El compañero Que la verdad es que Yo lo entiendo O sea de hecho Hasta agradezco Que se tome El día libre O sea que agarre Parte de su día libre Para Arreglar las layo Para acomodarlas Para ajustarlas Más que nada La verdad es que Yo le agradezco Un montonazo Es que dispara Muy rápido Está nice Está chidote Está good Hace un spam Bastante bonito Solo es cuestión Como digo De agarrarle la onda Y espero Agarrarle la onda Rápido Porque parece Una armadura Bastante buena Balas predeterminadas O sea que tú Así quieres donde vayan Hacer temblores Spamear O sea Está muy buena Lástima que Es muy lenta Se siente muy lenta Se siente muy pesada Pero bueno Tenía que tener Algún defecto Si no Todas las personas Lo iban a estar spameando Vale Que hay por aquí arriba Una puerta Ok Y esta donde me lleva Vale Pasen la energía Ya estoy casi Full energía Vale Ahí está Uy Nel Uff Esto donde me lleva No he venido por aquí Así que quizá Esto me lleva al área H Ahí de pura chilipada Sería bastante chido La verdad Vale A ver Esta puerta Donde me lleva ¡Hora! Uno latino Joder Que cute Se vio eso de arriba O sea Esta cosa Se ve bastante chido Vale Los disidentes Están concentrando En este área En ese área Perdón Parece que también andan Tras el biometal Así que ten cuidado Uh Vale ¿Me oyes? ¿Estás bien? No Oh Estoy bien Voy a seguir con la misión Ahora mismo No puedo creer Que tengo que luchar aquí Es mi ciudad Lo sabía Era bastante obvio Creo yo Joder Oh Y dejan De esos junior No sé cómo se llaman Oh Que brutal es este mapa Oh perfecto Si me van a estar moviendo Brutal Porque así puedo estar Estar expandiendo Como desgraciado Oh bueno Quizá no tanto Porque estos con chismas Están expandiendo Bueno No sé nada Ni siquiera me atacan Oh Ahorita que estamos En esta como feria Me acordé de El mapa Circo Del megaman 8 Le tengo unas ganas Al megaman 8 Con chismas Que no es ni medio normal El megaman 8 Creo que es de mis Megaman favoritos No de toda la saga Pero de los megaman En si megaman Megaman 1 Megaman 2 Megaman 3 Megaman 4 Los megaman son de mis favoritos Oh la vida Bueno no pasa nada Porque voy casi full vida Joder Vale hay algo aquí arriba Había algo arriba ¿No? Puntos Bueno Casi me pincho Holy shit Vale Area H2 Deduzco ¿Cuántas alias son? H1 H2 H3 Y H4 Bueno Se ve que no es muy largo Este mapa Lo cual está bastante bien What? Oh Que brutal Uf ¿Tengo que huir de él? No Lo tengo que atacar ¿En serio? Está muy broken esta armadura Pega mucho Como digo Es muy lenta Eso no lo puede negar nadie Pero pega muchísimo Que tampoco se lo puede negar nadie Oh Este no lleva el biometal Me pregunto ¿Dónde estará? Aile ¿Qué te ocurre? Desde que empezó esta misión No pareces la misma Pero Aile ¿Puedes decirme De dónde viene ese eco de biometal? Rápido Lo tengo todo el día Aile Tranquilízate ¿Qué te ocurre? Hace 10 años Fui atacada por los disidentes Durante la confusión Me separaron de mi madre Y Jiro Fue quien me encontró Y me rescató Estuviste ahí hace 10 años Durante el ataque disidente Este sitio está lleno de recuerdos Buenos y malos No quiero que nada le ocurra A esos recuerdos Quiero que permanezcan Como están Ahora lo entiendo Lo siento Yo No Soy yo quien lo siente Estaba dejando Que los recuerdos De mi madre y Jiro Me dominaran Aile Por favor Recuerda que nunca estarás sola Me tienes a mí Y a los demás guardianes Y Jiro también está a tu lado Cuidando de ti Juntos salvaremos este país Gracias por ir Volvamos a empezar Misión start Pero necesito vida Para volver a empezar O sea Si hubieran empezado literal La verdad es que me hubiera gustado Aria L1 Yo no quiero ir a L1 Vale De hecho ni siquiera puedo entrar Porque no tengo llave morada Iba a decir No quiero entrar al L1 Y sonó el Tum tum De que intenté entrar Porque quería ver si me curaban Vale Uy Vi que salió Uno de los de casquito Y dije Sabes que Ya valió GG Ya me spawneó aquí un enemigo Y ya no me metí a la puerta Me empujaron por cierto No tengo nada de vida O sea Voy a morir Por cierto chicos Me acabo de dar cuenta Que cuando me meto al transportador A partir de que me curan toda la vida Me dan vidas Lo cual está bastante bien Es que esto me recuerda muchísimo A un Megaman No me acuerdo cual No era el Megaman 8 Estos recuerdos que se me vienen a la mente No son del Megaman 8 Pero Me recuerdan mucho a un Megaman Estoy muerto ¿verdad? Estoy muerto ¿Cómo es que no le di? Si mis disparos son enormes No tengo ni idea Pero bueno Al menos ya estoy full vida Vamos ahora con un poquito de cuidado Nada más Y ahora si me dejas vida ¿Verdad con Chichuma? Vale Me está gustando El Biometal En este capítulo Es que me está gustando En este si lo estoy pudiendo sacar potencial Más que nada por eso Uh Uh Ah casi lo esquivo Vale creo que me salte Crystals Puede ser No estoy muy seguro De si me salte Crystals Pero creo que si Y me voy a regresar Es que esos No se si son Crystals Creo que si ¿verdad? Si 10 de Crystals Bueno 10 de Crystals Está bien No hice nada Me comí un hit Nada más Y si me dejan por aquí vida Puede ser Worthy totalmente Si no me dejan vida Pues bueno Fuck Fuck Vale hielo A la Eggdash Me gustan los biomas de hielo No Pensaba que había piso Me di cuenta después de que no había piso Joder Y está terriblemente lejos Pauso Y ahorita nos vemos Vale chicos Ya estoy aquí nuevamente Y como pudieron observar Ya hice un save Porque no me fío Y además ya es mi última vida Si Ya es la última vida Así que Vamos con algo de cuidado Pero tengo que llegar full vida Contra el jefe Si no lo vamos a pasar Bastante Bastante mal Se supone que tengo que saltar Si Siempre confié Si me da un mosquito En medio salto Estoy jodido O a lo mejor Ni siquiera hace falta Que me de en medio salto Vale Que bueno que guardé Y es que era obvio Que esto no iba a ser sencillo Vale Eso no contó Eso Eso no acaba de pasar Eso fue obra De las drogas Chicos Por favor No usen drogas Compañeros Porque si no Pasan weas raras Y que pasen weas raras No es good Ah como joden estos Ahí está Voy a saltar Por estos puntos Que no sé que son No son de cristals Creo No son de cristals No son de cristals Wow que brutal A ver que tal nos va Vamos con todo Toda la vida Toda la energía Vamos de puti madre Y estos no suelen ser tan complicados Ah no si porque es el primero Este si Pensaba que era el segundo Porque normalmente suelen ser como humanos ¿No? Interesante Vas a conocer el poder de Por brille Epsododroide Vale a ver que tal nos va eh A ver donde tiene su Pish y debilidad Ojalá no la tengan Una zona Super Expuesta Que sea complicado Darle en la debilidad Por favor Armadura H A ver A ver En las manos Otra vez ¿Por qué se las ponen En las manos? Me di en el Barra Fuck Fuck Ah le di en la debilidad Me di en el mano O no Me di en la debilidad Fuck No no Me di ¿Por qué? ¿Por qué? Música Uy, pensé que le había dado la mano Uy, pensé que le había dado la mano Uy, pensé que le había dado la mano Lo pasé super bonito Joder, esta armadura me gustó Debo de reconocer que me costó Creo más trabajo que con otras armaduras Me refiero, este jefe me costó trabajo No siento que haya sido por la dificultad Del boss y no de la armadura Pero agarrándole el truco Siento que Que vuelve incluso más fácil El jefe Porque una vez que se me ocurrió hacer esto Se me hizo super sencillo, la verdad Y no sé, o sea, es como rara Tienes que agarrar el truco para que los jefes sean más fácil Que con otras armaduras Pero si no le agarras el truco, siento que es más difícil Que con otra armadura, super extraño Me gusta, I like that No, no puedo perder Soy un oficial Se supone que nada puede Detenerme Ahí te mueras Compañero Oh, nice Vencido por propio poder Que final tan apropiado para un canalla con ansias de grandeza Soy el modelo P El biometal de sombra Has luchado bien Modelo X Veo que estás prestando tu poder a esta valiente Debo asumir que ha llegado la hora de la verdad En efecto Ha llegado Alguien está intentando revivir al modelo W ¿Nos ayudarás a detenerlo? A lo largo del tiempo Ha sido nuestro destino Proteger el mundo de los hombres Seamos una vez más La espada con la que estos aplasten el mal Estoy consternado No puedo facilitarte la contraseña Serpenda ha dividido mis datos en dos pedazos El que falta Se haya alojado en otro pseudotroide Mientras ese pseudotroide Este operativo No podrás acercarte al modelo W Será mejor que esté alerta Por si hay algún otro enemigo Con el poder del modelo P Vale Modelo P Sombra Puede que sea Phantom Es Phantom No carga Pero es casi lo mismo que lo otro Que si spameo rápido los dos ataques Dispara una metralleta Lo cual está brutal Vale No tiene dash especiales Pero Puede ser que haciendo dash Creo que haciendo dash Dispara doble Creo que haciendo dash Dispara doble Se siente muy ágil I like that Vale vamos a entregar la misión Y ya dejo aquí el capítulo de hoy chicos Ya quiero grabar el capítulo de mañana Será para utilizar esta hermosa armadura Vale aquí está el transervidor Es un transervidor impostor Pero me vale Informe de misión Éxito de la misión Confirmado Transfirios 200S Llave púrpura Llave púrpura Llave púrpura Conseguida Misión completada Y pues ya está chicos Voy a guardar Y ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Y nos vemos mañana en el siguiente Vale voy a guardar aquí Sobrescribir los datos Sobrescribir los datos Datos guardados Y ya estaría Y pues nada chicos Lo dicho Espero hayan disfrutado de este nuevo capítulo De Mega Man ZX Y nos vemos mañana Con esta hermosa armadura Ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen